UAB enemigo arriba ¿Se me dieron? ¡Rotísimo! ¡Me dieron! ¡Es un conejo! El otro no le vi ¡Ataque aéreo, cuidado! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Qué otro! ¡No! ¡Ya me tenía para acá! ¿Qué pasó? ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Por aquí! Se habló muy fácil Marquen ¡Caen! 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 ¡Uy! ¿Qué pasó tú? ¡Baila! ¡Acá! ¡Acá! Nos rodearon Con tu puta arma mismo, hijo de puta Tu compañero se redespliega, bien hecho ¡Uff! Hay una acá arriba Y de esta hacia para acá Están cayendo, creo ¡Ven! ¡Está acá arriba! ¡Muerto! ¿El Castillo? ¿Quién se salió? ¿Vamos a ir al Castillo? No, no, nadie se salió No, no, nadie se salió Ah, me entiendo, está abajo Está abajo Hay uno que está arriba Es unafootada No apareció en el objetivo Quizá aquí no más Estaban en el subterrano UAB de respuesta enviando señales de interferencia Bueno, no separemos tanto dentro del capricho Como está la triga El otro está abajo Creo que están abajo en el... Va cayendo Está abajo ni lo de nada Ojo acá el... Creo que programó el tema Uy, se fue Se fue tocadísimo Abatido Los panes están acá en esta casetita En mi marca número 4 En esa casa hay dos Le veo, le veo Está minado, está minado por todo lado Aquí aguantamos un ratito Cuando se cierra más del círculo Les lanzo Yo creo que es bueno No va a pasar tanta bala Así Uff, qué bien esa hombre El sniper sigue en esa ventana Venlo, venlo Venlo, venlo Si están pasando Nos va cayendo acá Un puto franco tirador Más arriba La cel de respuesta La cel de respuesta La cel de respuesta Uy ¿Qué placas? ¿Qué placas? Ah Viene, viene, atrás mío. Pulsino va atrás, huyó. Ya lo sé, me ayudan. Bueno, gracias. Uno cayó acá en la marca número 4, tengo que ver. Tienes que sacarlo, tienes que sacarlo la zona, párese eso papi ahí, párese ahí. Maricano, tengo balas. Hay que buscar fracas. ¡Ay, güey, mira! Otro franco. Esa que está caer, las dije. No lo veo. Fuerte. Fuerte. Se saquen, me dispararon. Pues esta zona está buena, está buena. Quedan dos. Quedan dos, muchachos. Ellos vienen, ellos vienen desde la parte, vienen desde la parte de la antena, güey. Nadie estaban. Fuente. Fuente. Acá, acá, acá en el hangar. Simple acá. No, sí me vio, sí me vio qué hace. Ahí los dejé marcados, son los dos. Dale, 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 dale. Solo quedan esos dos. No, puta. Abatido. Bueno, está abatido. Abatido. Solo queda uno, solo queda uno. Se están reviviendo en la zona. En el gas. Pila hasta izquierda, Tommy. Pila hasta izquierda, Tommy. Pila hasta izquierda, Tommy. Dale, dale, dale. Manténgale la mira. Sale, hijo de puta. Ahí está. Bien. 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 Como se va. Chúbalo. Ay, debí haber lanzado el aéreo. Pila hasta izquierda. Pila hasta izquierda. Sí, con la escopeta. Bueno, muchachos. Aquí llegué yo. Tienes dinero. Se toca descansar. Se va ganando. Bueno, jugamos un rato. Bueno. Hemos pillado cualquiera. Uy, empates con el 6. Dale, que descansen. Qué bien. Eso. Así se juega. Dale, pues.